La técnica incorporativa o mántrica es una técnica individual de contacto, pero utilizada en grupos y persiguiendo fines nobles y constructivos, se convierte en el más formidable poder en manos de los seres humanos, para producir unidad y síntesis espiritual. Las dos grandes metas de Acuario, como vida evolutiva, que constituyen para nuestro logos planetario la oportunidad de realizar su aura etérica de protección o de vida, aquella gran catarsis de redención o purificación a la que todos, sin distinción, podemos contribuir conscientemente, con nuestro esfuerzo y nuestra buena voluntad. Practicando las técnicas mántricas, este poder de dirigir mentalmente las grandes corrientes de energía abiertas a la sagrada distribución planetaria, estamos contribuyendo y cooperando estrechamente con nuestro logos planetario, con aquel que es nuestra luz, nuestro amor y nuestra vida. La técnica de la invocación de mantras en nuestro universo y en el momento actual se ha convertido en una técnica de servicio y por medio de ella nos capacita para recibir dignamente al Señor dentro del cual vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Antiguamente, la práctica estaba reservada a pequeños grupos y era un poco de carácter secreto. Actualmente, el hombre está vivificando, necesitando y actuando a través de los mantras para constituirse en un ser en servicio. No existe más gloria en el mundo que cooperar conscientemente con el logos planetario y de trabajar espiritualmente bajo la inspiración de la idea de que bajo sus divinas inspiraciones y con la ayuda de la energía entrante, la tarea ha de ser la más gigantesca aportación a la evolución planetaria en su conjunto. Los mantras son una técnica de invocación. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la jerarquía en lo que denominamos evocación. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad y de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad y de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. La invocación parte de la humanidad y produce respuesta por medio de la humanidad. que ante mí derramarás, de Taicuma gobernanta, en el espejo mayor, vibra mi voz y canta, a la luz de ti Señor, cuando los espejos llaman, en las noches estrelladas, en los mantras de oración, Taicuma es mi gobernanta, a su entrega vengo yo, cuando los espejos llaman, eres viajera del cosmos, en una nave mayor, tú que vienes de lejos, eres luz, eres amor, gobernanta de los espejos, eres en esencia el amor, que a todos amas por igual, a tu llamado voy, donde tú estás, hija de la luz, hija del Señor. Hermano dame tu mano, hermano dámela ya, recibe a todo el que llega, que en busca de luz está, desde el altar nos recibe, la energía de Taicuma, abriendo la ceremonia, oh comandante Sikuma, nos recibieron los cerros Calcantín y sus guerreros, protectores de este valle, porteros y jardineros, con amor y adoración, hoy venimos a entregarnos, a llenar nuestras alforjas, y en un abrazo estrecharnos, con fragancias de geranios, el viento nos acaricia, es Saruma el que nos dice, nuevas tareas se inician, en el éter la ciudad, se levanta como un sol, es el templo de la espera, sacerdotisa de amor, a, 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 a... Erx las llamamos hermano, energía espiritual, La energía espiritual es el final de los tiempos, venimos a transmutar. Ah, hermano dale tu mano, hermano dásela ya, recibe a todo el que llega en busca de amor y paz. Recibe a todo el que llega, que en busca de luz está. Ah, hermano dale tu mano, hermano dale tu mano, hermano dásela ya, recibe a todo el que llega en busca de luz está. Vamos aquí vamos, humilde es nuestra ofrenda, humilde es nuestro canto, nuestra oración es sincera, y nuestro amor a Dios infinito. A los hermanos de Erx sumamos nuestro amor. Convocados ya por la luz de las naves de Sicuma, queremos beber de tu luz. Amado comandante Sicuma, del íntiguo así venimos, al valle del amor eterno. Entre aromas de geranios, nuestra humilde oración ofrecemos. A los hermanos de Erx sumamos nuestro amor. 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 El hermano 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 de Erx sumamos nuestro amor. Isharuma, 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 Guaparanti, 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 Straguamantu, 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 Paisuanapan, 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 Iparabinampa, Iparabinampa, Iparabinampa. Los que lloran ante ti se arrepienten de verdad y esa fe que ayer perdí hoy la he vuelto a hallar, hoy la he vuelto a hallar. Encontré que en tu rostro observabas con amor y postrados de enojos te pedía mi perdón, te pedía mi perdón. Mi entrega y mi sacrificio no tienen ya límite más, porque todo tú me has dado y ahora debo cosechar. Este mundo que he heredado de ti, con sentimiento y amor, Señor me haces feliz, Señor me haces feliz, Señor me haces feliz. Mi entrega y mi sacrificio no saben ya de desmayos, por todo lo recibido, Señor soy tu esclavo. Mi entrega será en cada oración para rescatar la tierra que es ese lugar que el Señor me dio. Que la paz reine, permíteme, construir un templo para recibirte. Perdido entre montañas y al arrullo de los vientos, allí construiré la casa para recibir tu reino. Allí construiré la casa, bendice Señor mi templo. Cuando llamen las campanas, esperando yo estaré. El altar será la entrega de nuestras almas para orar, para orar, para orar. Ese templo construiré, danos fuerzas que lo haré. Es el templo de la espera que a tu reino entregaré. Oh, Yanarampi Nerinaguan. Cantemos al amor de los amores, cantemos a Taikuma Universal, cantemos al hermano que ha llegado, cantemos al que tenga que llegar. Cantad porque en el canto están las claves, que ayudan tu dolor a mitigar. Es bálsamo en la llaga que no arde. Es puerto en medio del vendaval. Cantemos al amor de los amores, que ayudan al guerrero a batallar. Escudo de esperanzas sin laureles, espada de coraje sin matar. Paciencia que doblega la barbarie, y dulce que la ira hace callar. Quien canta con amor todo lo puede, cantando con amor has de lograr. Que el ciego vea con los ojos del alma, y el sordo en su silencio ha de escuchar. Las puras melodías que la vida, nos brinda suavemente sin gritar. Cantemos al amor de los amores, cantemos a Taikuma Universal. Cantemos al hermano que ha llegado, cantemos al que tenga que llegar. Cantando se olvidan nuestras penas, cantando volveremos a empezar. Has regresado ya, a compartir nuestras vidas, no recuerdo tu partida. Solo sé que aquí estás, nuestro encuentro es alegría, por tu amor y tu bondad. Quiero servir en silencio, como mandan nuestras leyes, del cosmos para estos tiempos, se reúnen remanentes. Como son los mandamientos, aquí estamos presentes. Para servir con amor, son los autoconvocados. Comandados, comandante mi señor, respondemos al llamado, del consejo siempre soy. Sabemos que has llegado. Sabemos que has llegado. Taikuma, Sikuma, Mituma. Es la clave de tu nombre, se reúnen los sikumas, esperando al mensajero, dimensión de otros soles, entregado a tu silencio. Lo anunció Mayuma, eres luz y amor, taipuma, sikuma, mituma, entregado a ti estoy. Remanentes y sikumas, a tu llamado voy. Taipuma, sikuma, mituma, taipuma, sikuma. Agugotun, agugotun, agugotun. 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 Ibi Bangwa, Ibi Bangwa, Imi Gwik, Imi Gwik, Imi Gwik, Kikuna Gwattum, Kikuna Gwattum, Iguina, 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 Pichimuna, Pichimuna, Pichimuna. Ibi Bangwa, Ibi Bangwa, Ibi Bangwa, Ibi Bangwa, Ibi Bangwa, Imi Gwattum, Imi Gwattum, Iguina, 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 Pitiquanga, pitiquanga, pitiquanga. Pigwingando. Pigwingando. Voy por ti. Voy por ti. voy por ti, voy por ti, sigo a tu luz, sigo a tu luz, sigo a tu luz. Qué grande es tu amor, qué grande es tu amor, qué grande es tu amor. Dademe a mí, Señor, dademe a mí, Señor, dademe a mí, Señor, esa luz, esa luz, esa luz. Llegan del cosmos, llegan del cosmos, llegan del cosmos. Donde tú reinas, donde tú reinas, donde tú reinas. Va por nosotros, va por nosotros, va por nosotros. Y en él nos entrega, sabiduría, sabiduría, sabiduría. Para encontrarnos, para encontrarnos, para encontrarnos con mis hermanos, con mis hermanos. Que con sus naves, que con sus naves, que con sus naves, pasan surcando, pasan surcando. Ante mis ojos, ante mis ojos, ante mis ojos, estoy escuchando, estoy escuchando, estoy escuchando. Tus enseñanzas, tus enseñanzas, tus enseñanzas, tus enseñanzas. Hay un manto sobre tus hombros, Señor. Hay un manto sobre tus hombros, Señor, que yo he tejido con fe y amor y amor. En el telar de mi vida, fui formando los dibujos, los colores los tenía. Y el tiempo que a ellos me indujo, hay un manto sobre tus hombros, Señor. Que todos juntos hicimos, y en esta oración, Padre, orando así lo decimos. Déjame, déjame, Señor, escuchar el campanario, para entrar en oración. A tu templo fui llevado, y ahora sacerdote soy. Hay un manto sobre tus hombros, Señor, que todos juntos hicimos, y en esta oración, Padre, orando así lo decimos. Vengo al encuentro, respondiendo a tu llamado. Es el manto sobre tus hombros, mensajeros del cosmos, enviado del Señor, ya no estaremos solos, me entrego en oración. A la luz de los encuentros, ante ti me entregaré. Somos hijos del reino, somos hijos del reino, sacerdotes de Erx. Vengo a beber de la fuente, hermano del cosmos, reinas. Ayudarnos en amor, bienes, y a dar paz al hogar tierra. Los que vienen al encuentro, escucharon el llamado. Somos hijos del reino, en amor a mis hermanos. Vengo a beber de la fuente, entregado en oración. Viajeros en sus naves vienen, a entregarnos su amor. Por tu luz, sigo el camino, abrazado a tu silencio. Sacerdotes peregrinos, quiero construir un templo. Para beber de la fuente, por el amor a mi Padre, aprenderé las leyes. Oh Señor, vengo a entregarme. 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 Gracias.